Buenas tardes amigos de Vanguardia Veracruz, nos encontramos en el Senado de la República con el legislador Félix Salgado, nacional del partido Morena, nos encontramos, vamos a platicar con él y con el compañero Adán Juárez, gracias por haber hecho unidad, gracias y estamos aquí. Bienvenidos, esta es su casa, esta es la casa del pueblo, pueden venir todos los que gusten aquí a escuchar, a participar, a hacer propuestas, a hacer denuncias, a hacer iniciativas de ley, puntos de acuerdo, excitativas, es cuestión de que quieran aprovechar este espacio, este es un espacio de análisis, de discusión y de propuestas, ya no es un elefante blanco, es un edificio para el pueblo. La oposición, este senador, se queja, está maldiciendo de una manera cruda, y hay que decir, de todo se queja, de todo se queja, y es que no se acuerdan que hay la mayoría, y cómo trataban a las minorías, cómo llegaban las iniciativas de ley, calientes, no te ponían el legado, la mano, al tratamiento caliente que recién salía de la impresora, y no te dan tiempo de leer, y las aprobaron, entregaron el país, entregaron la patria, entregaron los recursos, se acabaron todo, y ahora están chillando, que dejen de estar de chillones. De ninguna manera, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, tenemos independencia y tenemos autonomía, sin embargo, no hay que olvidar que los dos poderes originarios somos, el poder legislativo, somos los que nos eligen el pueblo, y el poder judicial no elige el pueblo, él es un poder que se puede decir terciario, o un poder que no lo elige el pueblo, que no tiene el compromiso con la soberanía, y nosotros representamos la soberanía, si aquí ya hicimos una ley de remuneraciones, se tiene que respetar, porque el poder judicial invade, ¿quién es quien invade? El poder judicial invade la esfera legislativa, ellos cuando juran, cuando toman protesta, juran hacer cumplir las leyes que de ella emanen, de quien? De la constitución, y todos debemos de sujetarnos al imperio de la constitución, por lo tanto, de no cumplir con eso, dice que la nación me lo es larga, y ahorita que él les está demandando la nación a los ministros, jueces y magistrados, que se bajen el salario, viven de manera oprobiosa, ostentosa y vergonzosa, nadie puede ganar más que el presidente de la república, es ley, les guste o no les guste. Habías comentado que habría que liquidar al poder judicial o a los magistrados, ¿cómo sería esa situación? A ellos los propone el presidente de la república, el presidente manda una alternativa, y aquí se ratifica, por lo tanto es una facultad del presidente de la república. Especialmente en esta semana vamos a nombrar al ministro, al ministro. ¿Y en qué va a parar ese pleito, vamos a decirlo así, de los negociados que les oponen a esta situación, en que es inconstitucional? En que tienen que obedecer a la ley, a la constitución, a la Constitución. ¿En eso va a parar? ¿Y si se pretende que sean liquidados? Pues el que no quiera que se vaya, el que no quiera que se vaya, se le liquida, y aparte sale más barato liquidarlos, que tenerlos manteniendo eso. Ellos mencionaban que la cantidad que desea el presidente, que nada es cierto, que es fácil, que está mal informado, si dieron a conocer una... Ya dijeron que no son 600 mil los que ganan, que son 500.000. Señoras, muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Esos son los salarios, esos son los salarios, imagínatelo más. Las atracciones de los casos, los videicomisos, los familiares que contratan, hasta el perrito y el periquito lo tienen en la nómina. Gracias. Gracias. Gracias.